Con carteles de bienvenida, así recibieron familiares y amigos a los pequeños atletas que fueron a competir a San José, Costa Rica en el octavo campeonato centroamericano. Bueno, una experiencia muy bonita porque por primera vez metemos dos niños de esa categoría, un centroamericano y el resultado fue buenísimo, en primer lugar y segundo, la niña. Y tuvimos un viaje de dos días de ida, dos días de venida, bien cansados, sin dormir, pero vale la pena el sacrificio porque ahí están los resultados. En esta participación, el municipio de San Francisco Menéndez traje como resultado una medalla de oro y una de plata, lo cual para estos pequeños es de mucha alegría poder regresar a nuestro municipio, aunque también aseguran que no ha sido fácil. Me siento feliz, emocionado por haber ganado en otro país. Hacemos pruebas como correr ocho minutos, velocidad en el halo, hacemos lanzamiento de bola hacia atrás, jabalina y velocidad en curva. Bien, por haber ido, por que mis padres me apoyan y todo. Familiares de estos pequeños dicen sentirse orgullosos de su participación y de que representaron a El Salvador. Me siento muy contenta y honrada con Dios y con mi nieta, pues, que ella fue a competir hasta Costa Rica. Fue un momento difícil para nosotros dejarla ir tan lejos, porque uno la extraña mucho, pero ella viene con un premio para honrar a la familia y honrar a El Salvador también. Bueno, me siento muy feliz y estaba ansiosamente de volverla a ver, ya me estaba desesperando, pero gracias a Dios hoy lo tenemos aquí. Me siento muy feliz porque ha regresado a nuestro país. Un total de 62 atletas representaron a nuestro país en San José, Costa Rica, con la duración de tres días, lo cual pone al descubierto la capacidad de los pequeños a la hora de participar a nivel centroamericano. Para Carasucia Noticias, Lucia Aguilar.